Bueno, gracias por estar hoy aquí. Hemos venido a hacer esta especie de homenaje laico a Juan Diego, un hombre que lo dio todo por el arte de la interpretación y no sólo en la pantalla o en el escenario. La verdad que cuesta decir algo que no hayáis pensado ya todos. Es difícil encontrar una persona que haya llevado la profesión del actor más al límite. Al límite del rigor, al límite del riesgo, del compromiso, de la implicación, de la calidad. Juan era un actor con todas las letras y era nada menos que eso, un actor. Era un hombre radical y no sólo estoy hablando de ideología, que también, sino que era un hombre que conectaba con la raíz de su profesión, de nuestra profesión. Aparte de los trabajos brillantes que ha hecho a lo largo de su carrera, Juan dedicó gran parte de su energía y de su vida a la lucha por los derechos de los actores. Hace unos días, cuando me llamaron para decirme que Juan había muerto, yo estaba yendo justo a un acto de dama, que es la entidad de gestión que protege o que defiende los derechos de los guionistas y de los directores. Y entonces lo primero que me vino a la cabeza, me golpeó la noticia, y lo primero que me vino fue que las palabras derechos y actor o las palabras derechos y director o las palabras derechos y guionista no se podrían conjugar en la misma frase si no hubiera sido en gran parte por Juan Diego. Y también gracias a algunas y a algunos de los que estáis aquí. Bueno, dedicó su vida a la lucha por los derechos de los actores. Era protector de los actores más jóvenes, era generoso con los compañeros, era muy querido. Y por suerte eso lo comprobaba él cada vez que venía aquí a la academia. La última vez que le vimos me parece que fue en el homenaje a Mario Camus, ¿verdad? Que estuvo aquí contando. Nos contó un viaje que hizo con Mario cuando iban hacia el rodaje de Los Santos Inocentes. Habéis venido muchas personas que habéis sido, que sois sus hermanos, sus hermanas, sus camaradas, sus amigos, sus compañeros, sus discípulos, su familia. Estaría muy feliz Juan en este acto. Sonreiría seguro al veros y al ver cómo le quería y cómo le respetaba la profesión. Es muy difícil que en un viernes por la tarde esté la sala tan llena, ¿verdad, Chusa? Y hoy está llena, ¿no? Bueno, hoy le hemos recordado viendo Bete de mí, ese peliculón que le valió su segundo premio Goya. Juan tenía tres. Y también la concha de plata, el reconocimiento de la concha de plata en el Festival de San Sebastián. Es una de las maravillas que nos ha dejado Juan Diego. Van a estar con nosotros María Luisa San José, Mercedes Gamero, Pepón Nieto y Víctor García León, director y coguionista de Bete de mí. Víctor va a ser el anfitrión de este encuentro en el que también está la familia de Juan y muchos de sus amigos. Está Ana Belén, está Víctor Manuel, Miguel Ríos, Secún de la Rosa, Lino Escalera, Paloma Juanes, Víctor Juanes, Marta Simón, Rosa León, Marta García León, Antonio Hortelano, Carlos Bernel y también Mamen Mendizábal. Juan Diego no se cansaba de dar las gracias por vivir de una profesión. Él valoraba, esta generación de actores valoran lo que más valoran o traducen el éxito, es el hecho de poder vivir de una profesión, de su profesión, en la que en este caso llevaba más de cinco décadas. Nosotros tuvimos la suerte de disfrutar de este actor brillante, de este amigo entrañable y de este hombre íntegro. Nos va a costar mucho soltar a Juan Diego de nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Esto no sé si me han puesto esto como si fuera Madonna. Sí, quería presentar a Juan Diego Boto que también es un actor emergente. Vamos al fondo, por eso se está llamando esto. Bueno, por alguna razón, supongo que por varias, me han nombrado a mí primer interviniente de este acto, que parece pocos actos hay más parecidos a Juan que este, que es una especie de misa asamblearia, en el que hablaremos un rato los de aquí, contando anécdotas, supongo, y todas serán verdad, por descabelladas que sean, y luego pasará el micrófono por ahí, hablaremos todos y luego nos iremos a emborrachar como cierre perfecto de un acto sobre Juan. Supongo que le echamos todos mucho de menos y que es una putada que se haya muerto, la verdad. No hay lecciones que aprender ni conclusiones que sacar. Como siempre con Juan, había esta cosa de que, coño, qué puta vez ha muerto, pero luego veo a mucha gente a la que quiero, con lo cual me da como mucha alegría. Estoy como, joder, ¿qué tal? Tenemos que quedar a tomar una caña. O sea, que hay algo un poco contradictorio en esto. Aquí tenemos a Juan Diego Boto, a María José San José, a Mercedes Gámero y a Bepón Nieto, que contarán lo que ellos consideren y luego empezaremos a decir todos más o menos lo mismo y será descabellado, absurdo y desordenado como era Juan. Si quiere puede empezar Juan, por ejemplo. No sé por dónde empezar. Quizá, aparte del inmenso placer que fue este viaje que acaban de ver y coincidir con él en esta película y este regalo que nos hizo Víctor, donde además Juan podía... Es un personaje épico, aunque sea... Aunque no lo parezca, aunque sea parece el retrato de un... Sordido, de un padre sordido, pero es un personaje épico, un personaje que le permitió, bueno, esa gran cierre final, como le gusta terminar a Víctor las películas, con una gran noche de locura, donde pudo pasar por Ricardo III y Calderón de la Barca y recuerdo el inmenso placer que le daba esos momentos, porque todo lo que tenía que ver con su profesión para él era inmenso y placentero y como que enseguida se le gastaba, enseguida se le hacía poco. Porque él, pues esta cosa que los americanos dicen, un hombre más grande que la vida, ¿no? La vida es que se le quedaba chica. Es como que necesitaba... Era un traje que le quedaba angosto. Siempre decías, él es como más grande que todo lo que le toca interpretar, como más grande que todo lo que le toca vivir. 24 horas eran pocos y tenía que salir de marcha, era un poco como el personaje. 24 horas... No, basta, en una noche, 12 horas solo de noche... Este era Juan. Todo se le quedaba chico porque era un personaje épico él en sí mismo. Aparte de tener la inmensa suerte de coincidir y aprender con él en esta película, venga, que pasamos muchas horas y aprendí que lo peor que le podías hacer a Juan era invitarle a unas aceitunas. Tuvimos la suerte también, yo tuve la inmensa suerte también, de coincidir con él en muchas y distintas luchas a lo largo de los años. Quizá la que más tiempo nos permitió pasar juntos fue el no a la guerra. Y fueron muchos meses en los que estuvimos, bueno, en aquella locura, que muchos de los que estáis aquí vivisteis en primera persona, o sea que no os tengo que explicar. Bueno, estuvimos ahí muchas veces, muchas asambleas, muchas reuniones, muchos actos, muchas manifestaciones, mucho organizar manifestaciones. Recuerdo nítidamente la primera, la del 15 de febrero, que, bueno, habíamos invertido mucho tiempo en organizarla. Fue una manifestación, como recordáis, inmensamente masiva. Fueron, bueno, todos decimos siempre que un millón, ¿no? Las manifestaciones en las que estamos son de un millón. Pero es lo más parecido a un millón de personas que yo he visto, si no lo eran. Y aparte de toda la pasión y todo el tiempo que nos llevó prepararlo y lo delicado, yo aprendí mucho de Juan en su manejo de las asambleas. Era un tipo que sabía manejar los tiempos de las asambleas. Se notaba que se había chupado más de una y más de dos. Sabía cuándo tenía que esperar, cuándo le tocaba hablar, cuándo había que callar y cuándo había que cerrar. Aprendí que la mejor forma de llevar bien una asamblea es aguantar hasta el final. Y los que aguantan hasta el final suelen llevarse la asamblea. Aprendí que no es el que más grita, sino el que mejores argumentos da. Pero aparte de todo eso, una de las cosas que más me impresionaron fue aquel día el que le tocaba leer el manifiesto era Fernando Fernández Gómez. Y el respeto, la admiración, el cuidado con el que Juan lo miraba, lo trataba, nos decía todo el mundo, cuidado que tiene que caminar hasta el escenario, cuidado que caminar al escenario, subir al escenario no es fácil. A mí me pareció profundamente conmovedor, porque para mí, claro, la parte alta de la escalera era Juan. Pero entonces de repente ver que para él había unos peldaños más arriba en la escalera, donde estaba Fernando, me resultó profundamente conmovedor que él pudiera tener, disculpen, que él pudiera tener todavía siendo Juan Diego esa humildad para con alguien que admiraba tanto. Supongo que a lo largo de la conversación recordaré otros momentos, recordaré otras asambleas, recordaré otras luchas. Y me quedo para mí las cosas bonitas que él me dijo durante todos esos meses, porque los piropos es feo decirlos en público. Eso me lo quedo yo para mí. Las críticas también me las quedo yo para mí. Pero fueron, bueno, como digo, unos meses en los que yo aprendí mucho y me reafirmé en que uno a veces cuando duda es necesario mirar dónde están tus referentes y a veces simplemente eso te ubica para decir él está aquí, no puedo estar muy equivocado. Y eso era lo que significaba Juan para mí, un referente. Pues hablar de Juan no es nada fácil y es muy fácil al mismo tiempo. Es verdad que como tú, yo aprendí mucho de Juan, sobre todo porque me abrió un abanico sobre el mundo político y social, mucho antes que tú. Y evidentemente muchos de los que están aquí, que por cierto, deberíais estar aquí, Víctor, Ana. Yo sé que si estáis aquí vais a llorar, sobre todo tú. Entonces, pero sí que me gustaría estar, que estuvieras aquí, a nuestro lado. Hemos vivido tantas situaciones, tantos momentos y digo que a mí me abrió, me enseñó mucho porque una persona que siempre iba a pedir las firmas para pedir derechos, manifiestos, hacer asambleas, manifestaciones para pedir derechos para todos. Eso me parecía algo increíble por la situación que vivíamos. Y cuando digo que yo aprendí, evidentemente me alegro tanto haberlo conocido en esa época. Hemos estado en situaciones muy limitadas, muy límite, muy límite. No sé si sabéis, seguro que lo sabéis porque lo he contado y si no me lo han preguntado. Yo creo que ha sido la aventura más difícil de mi vida, políticamente, cuando nos detuvieron. Porque eran momentos muy difíciles. No sabíamos qué es lo que nos iban a hacer. Contado ahora, es muy gracioso. Bueno, es divertido, han pasado muchos años, pero entonces nos pillaron en una manifestación en la puerta de la cárcel de Carabanchel y cuando, sabéis que se concedió una amnistía y entonces pensamos que los políticos que estaban presos pues que iban a salir en ese momento. Eso era impensable. No. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, estaríamos como 3.000 personas allí. Empezaron a echar agua los coches a prisión y bueno, pues salimos de allí y nos vio que estábamos allí escondidas. Bueno, escondidas no, porque francamente estábamos allí en la manifestación. Por cierto, que la consigna era que íbamos a ensayar un estudio uno a casa de Paco Abad. Esa era la consigna y cuando nos detuvieron pues teníamos que contar eso. Hasta pasaron muchos años y claro, yo al día siguiente de la detención yo ya contaba el por qué estaba allí. Pero nuestra gran dama tenía mucho miedo y siguió contando esto hasta que casi no murió pero bueno, lo estuvo contando. En el calabozo, claro, cuando nos detuvieron pues vivían un momento pues bastante popular. Salían todas las revistas, las portadas y evidentemente pues la gente nos señalaba con el dedo y eso fue lo que nos pasó cuando nos detuvieron. Yo creo que fue por el conocimiento que porque pensaron que fuéramos maleantes o que fuéramos en fin, gente extraña, ¿no? que queríamos no sé, cualquier atentado en fin, bueno. Y las vivencias en el calabozo pues dicho y contado así pues es muy gracioso, ¿no? Pero no fue nada agradable. El trato fue correcto pero claro, no sabíamos cada vez que cuando estábamos esposados y cada vez que nos llamaban para declarar evidentemente no sabíamos si nos iban a cascar o qué, ¿no? Curiosamente en el calabozo nos dábamos nos llamábamos Juan, ¿qué tal? ¿y tú? ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno. Recuerdo cuando nos fueron a fichar el fotógrafo me dijo ¿pero qué haces aquí? Digo, pues mira pues aquí aquí estoy y que emocionado me dijo es que ayer estuve viéndote en una película del cine y ahora te veo aquí en fin salimos de allí bueno, pues estuvimos ocho horas detenidos pero esa etapa ese momento fue muy difícil porque no sabíamos qué nos iba a pasar ¿no? Por fin bueno los telegramas los solidarios gente que llamó hasta Ismontán Simón Señor mandaron en fin telegramas para soltarnos evidentemente salimos a las ocho horas de estar detenidos y esas son las vivencias que yo he tenido una de las más fuertes con Juan evidentemente luego he trabajado con él hemos hecho una película con Ana precisamente Emilia Parada y Fonda dirigida por Angelino Fons y luego hice teatro durante mucho tiempo estuve haciendo yo me bajo en la próxima y usted y ahí conocí a Adán a su hijo y fue una gira bastante larga donde ganamos muchísimo dinero la primera vez que se gana dinero en el teatro porque íbamos a porcentaje y terminábamos la función teníamos que salir de noche llegar a la próxima plaza como los toreros igual y llegábamos muy tarde teníamos que dormir y yo recuerdo que llevábamos él en un paquete y yo en un neceser por ejemplo llevaba tres o cuatro millones de las antiguas pesetas que no nos daba tiempo a ingresar en el banco bueno pues tuvimos muchísimo éxito nos fue muy bien cuando llegábamos a una plaza Juan se convertía en la estrella o sea yo podía ser conocida pues por el cine pero la estrella era él las entrevistas a él eran a bocajarro y de política y cuando te pasa y cuando empieza esta manifestación y cuándo va a ocurrir esto y por qué hiciste aquello y yo era la consorte le confundían con Juan Pardo ha firmado ha firmado muchos autógrafos por Juan Pardo la vida con Juan ha sido ha sido una experiencia para mí enorme haciendo una evaluación curiosamente curiosamente en éramos amigos muy amigos muy amigos y justo haciendo la función de teatro pues vino Cupido nos tiró la flecha y nos enamoramos también surgió eso en mi historia eso fue muy hermoso yo he vivido una época maravillosa con Juan Juan era un ser amigo hasta límites insospechados Juan era amigo solidario y estaba siempre ahí pendiente como amante pues dejaba un poco que desea Adán hermanos queridos que tuve la suerte de conoceros y fue una relación fantástica francamente bien y cuarto una relación vuestra estupenda y de Adán por supuesto que también y podríamos seguir hablando de Juan tanto pero bueno voy a pasar la vez aquí a esta señora pues yo la verdad es que quería retomar porque un poco lo que tú decías a raíz de la amistad porque yo evidentemente mi relación con Juan no tiene mucho que ver con el aspecto profesional sino que lo tiene con el aspecto personal porque Juan en mi vida ha sido como una extensión de mi padre entonces bueno para mí es difícil hablar de estas cosas porque me remueve mucho y y haber vivido estas últimas semanas ver irse a Juan pues es como como si se hubiera ido mi padre un poco por por segunda vez yo recuerdo Víctor que cuando se estrenó la película Juan siempre decía cuando cuando la nominación al Goya pues que el premio a él no le importaba no le importaba como actor sino que lo que quería es que ese premio le pudiera dar una segunda vida comercial a la película no sé si tú te acuerdas de esto o de alguna vez te lo dijo es que era un tío muy generoso vamos y aquí están directores con los que también ha hecho el esfuerzo de o sea que yo vengo un poco también en representación de una generación a la que nos echa una mano importantísima si siento realmente el premio más allá de su reconocimiento como trabajo actoral en la película lo que quería es que la película se viera se viera por mucha gente y tuviera como una segunda una segunda vida y eso me lleva un poco pues eso a continuar con lo que decías tú María Luisa de que todos los aspectos que siempre se ponen en valor sobre él como actor creo que eran mucho más importantes en él como persona o sea la coherencia en su vida y cómo aplicaba un poco toda su ideología a sus amigos a su cotidianidad o sea a mí me lo que me ha dejado Juan es una sensación profunda de amistad verdadera porque lo he visto entre él mi padre y José Luis García Sánchez al que mando un beso desde aquí al que echamos de menos aquí también con nosotros porque a lo largo de 50 años durante ha habido muchas vicisitudes y muchas dificultades muchas alegrías pero también mucho sufrimiento pues comprobar que hay cierto tipo de amistades que son inquebrantables pues bueno creo que es una lección de vida que yo me llevo pues muy importante y yo pues nunca podré estar suficientemente agradecida a Juan porque Juan era la persona que entraba en la UCI a ver a mi padre conmigo y pues yo es que eso no lo podré olvidar nunca y estoy muy contenta de haber podido compartir una comida con Juan y con Pepe hace tres semanas antes de que Juan falleciera y la verdad es que fue una comida llena de luz de vida de satisfacción por vivir en la que compartimos pues una enorme conversación y yo no sé creo que eso es uno de los recuerdos más bonitos que me llevo pues de Juan de José Luis y de de la parte de mi padre que hay en mí que pude compartir con ellos bueno pues yo es que todo lo que habéis dicho de Juan es verdad y y poco poco me queda a mí me yo es que estoy todavía se lo decía antes Adán estoy todavía como cabreado estoy he pasado de de la tristeza de inicial a a un poco el rebote que tengo ¿no? y el cabreo de que ya no es de Juan pero bueno la vida tiene eso ¿no? tiene esas cosas maravillosas y la putada de que te mueres y y yo después de que todos hablamos de de la solidaridad de del compromiso que tenía Juan con la profesión con el trabajo con el compañero como decía Juan Diego no es solamente esa humildad que que él pudo comprobar con Fernando Fernando hombre yo creo que esa humildad la tenía con todo el mundo ¿verdad? la tenía con con actores que estábamos empezando con todo y lo que nos ha ayudado a mí me gustaría destacar lo lo divertido que era Juan Diego lo gracioso que era lo cabrón que era las putadas que te hacía y lo yo he tenido la suerte de trabajar con él cinco años seguidos haciendo una serie donde él estaba encantado de estar y nos lo hemos pasado tan bien y él él se lo ha pasado tan bien en esa serie se ha divertido tanto hicimos como un grupo de cuatro Paco Hugo Silva Juan Diego yo que nos íbamos los viernes a cenar los cuatro juntos y nos lo hemos pasado tan bien y excepto tirarle un hueso de aceituna que le tiré una vez y por poco no me clavo un cuchillo en el cuello el resto ha sido ha sido muy divertido todo el rato ¿no? pero todo eso toda esa diversión que había en el plató a la hora de trabajar luego había un respeto por el trabajo por el espectador por el rigor por lo que estábamos haciendo por lo que él estaba haciendo por contar las cosas de verdad por no darte nunca un contraplano sin darte lo mejor de él más de lo que hacía en su plano te lo daba en el contra y eso es lo que me gustaría destacar de él por lo menos del recuerdo que tengo de él para quitarme el cabreo que tengo un poco y nada más es que no yo creo que hay muchísimos amigos aquí que podrían estar aquí que deberían estar aquí arriba y que querrán contar más cosas es que ya la implicación la cosa esta la implicación política la implicación social que Juan tenía la preocupación por cualquier compañero que lo estuviera pasando mal que eso le preocupaba muchísimo y te lo decía joder este lo está pasando mal ahora este no sé qué y se preocupaba realmente de una forma verdadera ¿no? y sin alardear de nada sin hacer sin hacer sin demostrar nada de eso sino porque realmente se implicaba era un género profundamente generoso y yo lo voy a echar mucho de menos y nada más no quiero no quiero hablar nada más porque me voy a emocionar pues sería bueno empezar a compartir esta asamblea entre quienes quieran contar cosas porque Juan era tan buen actor que podemos contar una cosa y la contraria y todo es verdad o sea que parece que estaba invadido por desconocidos dentro que iban mandando un poco en función del día a ver me he acordado de una cosa que quiero contar es que en la serie no estaba en el guión pero él todo el rato se cagaba en mi puta madre tu puta madre Mariano tu puta madre y un día le dije Juan tú sabes que yo que mi madre vive ¿no? que mi madre sabe que mi madre ve la tele y eso y tal y a los 4 o 5 días me llamo mi madre y me dice oye que me ha llegado un ramo de flores de Juan Diego pidiéndome perdón o sea que tenía todo el arte del mundo ¿de qué me acuerdo ha sido de pronto? si yo por el rigor también me acordaba no sé si si lo he contado esto ya alguna vez una vez coincidimos en una de estas muchas manifestaciones que coincidíamos y íbamos a leer un poema entonces yo pues un poema era una manifestación la verdad pues nada cogí un texto de Benedetti y ahí que me iba y entonces me dio por mirar el papel que él tenía y el papel que él tenía estaba lleno de anotaciones flechas que llevaban a otros sitios subrayadas las comas marcando y dije pero si es una manifestación una lectura de un poema el tipo se lo había currado porque claro yo entendí y yo desde entonces lo hago por bueno porque uno aprende de sus mayores pero claro para él subirse a un escenario aunque fuera a leer un poema en una manifestación implicaba un rigor hay que hacerlo bien este poema hay que decirlo bien de la mejor manera posible o sea aunque sea simplemente para no sé apoyar a estos compañeros que están no recuerdo de qué era pero sí recuerdo nítidamente mirar su hoja y ver todos esos esas rayas esas flechas esos puntos esas comas y era una muestra de que para él subirse a un escenario implicaba hacerlo lo mejor posible no no concebía que uno pudiera no dar el 100% aunque fuera una lectura de un poema para apoyar a unos compañeros en una caja de resistencia y eso para mí fue una lección de estas que te aguantan y te duran toda la vida hola no espero ser el primero la verdad pues guau qué decir bueno te presento Lino Escalera que él no está aquí sentado por mí pues por 20 minutos por haber llegado tarde o lo que sea casi bueno a mí Juan me llamaba Cosita y era porque bueno figuraros el regalo que me hizo haciendo mi primera película junto con Natali y con Lola y lo que me imponía evidentemente trabajar con alguien como Juan en mi primera película pero bueno él lo hizo todo muy fácil me acuerdo esa primera reunión en su casa que acabamos comiendo no sé si eran albóndigas lentejas pero en aquello se alargó bastante luego me llevó un coche a la estación me acuerdo perfectamente que ya salió del garaje y se dejó el faldón del coche en el garaje así empezó todo pero es verdad que me lo puso muy fácil desde el principio y de verdad que bueno era mi primera peli y para mi era figúrate trabajar con Juan Diego mi madre era como pero como es posible que trabajase con Juan Diego y bueno pues o sea recuerdo que bueno pues o sea lo fácil que me lo hizo el cariño que que entregó a la película y y y y eso entonces lo del cosita venía porque al principio claro me acojonaba darle indicaciones entonces yo llegaba y le decía Juan Juan todo muy bien pero una cosita entonces cada vez que me veía venir me decía ya viene el cosita y entonces se ponía muy mala hostia entonces siempre le decía siempre le decía mira Juan esto está bien pero un poquito más bajo ¿qué cojones estamos haciendo una película sueca o qué cojones es esto? y le digo más o menos Juan más o menos es esto que estamos haciendo una película sueca y pero la verdad es que fue un catalizador aparte en ese rodaje impresionante del que aprendí muchísimo como imagino que todos los que hemos estado cerca de Juan era una fuente digamos no solo digamos del cine de este país sino de la historia de este país reciente y y bueno pues también es verdad que creo que fue una película en la que él entró en contacto con con algo con la muerte y bueno que él dijo públicamente que fue una película que le enseñó a morir y y y y no sé me acuerdo de una escena en concreto que él estaba ya digamos su personaje estaba como muy muy mal y estábamos en una secuencia con Lola Dueñas él en una habitación bueno en su habitación en el hospital y hasta qué punto él pudo conectar o digamos activar algo en su en su cuerpo para ponerse en ese estado emocional no sólo emocional sino físico que en los planos cortos cuando hablaba con Lola le sonaba el pecho o sea cosa que no le había pasado nunca en rodaje o sea pero y hablé con el jefe de sonido y digo hostias esto que es y entonces él fue capaz de de bueno de pues de de conectar con algo no sólo emocional sino repito también físico para poder dar forma a a a algo como es alguien que se está que se está yendo y y bueno ese fue uno uno de los muchos regalos que 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 Juan nos dio en esa película en concreto y y bueno o sea y en y en mi vida personal pues pues imaginaros ¿no? el poder trabajar con él y no sólo trabajar con él sino también tener un contacto no tan estrecho pero sí ¿no? o sea de vez en cuando y tener como alguien presente y notar un afecto y un y un y un cariño de alguien ¿no? de esta talla o sea que que bueno pues súper agradecido de de haberme cruzado con él y de que de que me haya hecho este súper regalo que nunca que nunca olvidaré Hola Hola amigos hola compañeras compañeras soy Sekun acabo de llegar perdón que he llegado tarde me han puesto el micro me daba como me lo han puesto sin pedirlo me da cierto pudor pero lo agradezco porque así ya me lanzo ¿Quién eres? Soy Sekun Sekun de la Rosa Hola María Luisa Bueno pues aprovecho para decir un par de cosas de Juan me da mucho respeto estar aquí me da me da respeto hablar de Juan porque me parece como que anteayer le he visto tengo una sensación muy rara me manejo muy mal con las pérdidas entonces fíjate me parece muy curioso que la primera vez que la primera vez que le conocí porque le he reconocido varias veces la primera vez fue hace mucho muchos años en el festival de San Sebastián yo estaba todavía en la sala mirador la catarsis nuestras cosas me sale un papel en una peli lo hacemos yo vengo del extra rayo de Barcelona no barris la guinahueta admiración total por ver a mis padres la huelga la motor ibérica las primeras jornadas libertarias yo a cocoletas viendo a mucha gente que está aquí con él y a la que admiro muchísimo y entonces enfrentarme conocer a Juan Diego fue muy fuerte fuimos a cenar a un restaurante el día del estreno de la película yo no sabía lo que eran las cocochas él me decía comete las cocochas están muy buenas todas las aguanto y digo no, bueno ahora me las como que me gustan frías las cocochas no se comen frías yo pensé que quedaría como una anécdota más de Dios mío no sé nada de la vida no tengo ni buena herramienta no sé comer ni cocochas y a los tres días me llamó para invitarme a comer cocochas entonces este era un poco Juan Diego cuando cuando le hablé de hacer mi primera peli ya con 50 años un musical envenidor con canciones de no sé cuántos y no sé qué y tal que cualquiera se hubiera rasgado las vestiduras arañado los ojos y de repente quiso hacerla tuvo tan poco prejuicio me habló tanto del compromiso de la ideología de lo que hay debajo de las letras de lo que hay detrás de un guión de no aprovecharse de nada defenderlo desde un sitio se venía a mi casa a ensayar el Daniel Guitarras quería meterle más era tan respetuoso con el trabajo tan generoso yo que vengo de un mundo es tan no voy a poner a hablar de mí tal pero que para mí Juan Diego representa un poco algo muy 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 especial y le quiero mucho la última vez que lo vi hace no hace mucho en la miradora además cuando vino a ver las piscinas siempre me ha dado lecciones aunque estábamos todo el día hablando por audios y tal la última lección que me dio yo estaba haciendo el texto para mí era muy pesimista porque estaba como en un momento de cómo está la vida qué raro está todo pandemia pospandemia no sé cuántos tal políticamente correcto tantas cosas y cuando acaba el texto y hablamos ahí en la sala de repente me dice qué bien porque lo que lo que has contado es es que todavía somos testigos que podemos ser testigos de lo que se vivió de lo que se hizo de lo que hacíamos de lo que estamos haciendo de lo que podéis hacer todavía se puede ser testigo de esto no hay que quedarse ahí pasivo todavía yo a mi edad que ya soy mayor pero mucho menos que me refiero que yo desgastado y desganado y él todavía creía en un futuro entonces yo cuando pensaba esto el otro día pues claro me moría de pena pero a la vez de alegría de que me transmitiera esta generosidad y esta esperanza en el futuro contaría muchísimas cosas pero aquí hay gente que le quiere mucho y que le conoce bien así que lo dejo muchas gracias por permitirme decir que le quiero a Juan venga chicos animaros Ana Víctor gracias pues cuando has contado María Luisa de de ese Juan Diego que continuamente llegaba con un pliego para que firmásemos pero ya no por 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 cuestiones de nuestra concretas de nuestra profesión sino porque en la Renault estaban en huelga y entonces si podíamos firmar para que todos los obreros de la Renault digo la Renault por decir algo y continuamente era ese Juan Diego tan es así que un día de estos que llegó Juan y Víctor dijo coño Juanito eres Juan Pliego no Juan Diego eres Juan Pliego y a partir de ahí entre nosotros fue Juan Pliego y él se reía mucho Juan casi y y y y y Juan era ese compromiso ese compromiso con con la sociedad y ese compromiso como como actor como profesional ese compromiso con la vida pero es que para nosotros como ha dicho Mercedes es la familia ahora que estamos aquí con su familia sus hermanos es que es la familia con con su hijo con con todos es es hablar de tu hermano de tu novio de tu hijo de tu padre hablar de Juan es hablar de eso como condensas no hablar de alguien así en aquellas cenas que teníamos en casa interminable ¿te acuerdas Rosa? me acuerdo perfectamente tan largas donde ya a unas determinadas horas de la noche ya aquello ya era una risa y había un momento que siempre yo le decía venga Juanito fuera torerito ponte torerito y a ese cuando le decíamos venga torerito y entonces le salía ese Juan y cantaba primero recitaba profecía de Rafael de León y luego cantaba y cantaba y en medio de la plaza yo le yo le teneme que me caigo hay un torero y cantaba eso y con tanta gracia que al final le decíamos hay Juanito ciego por tu culpa yo me muero muero toda Andalucía se hace lenguas de tu valentía viva la madre que te parió y viva Ronda digo yo hay Juanito Diego por tu culpa yo me muero no muero bueno yo voy a hablar buenas tardes a todas yo voy a hablar de cuando conocí a Juan no sé exactamente pero no podían ser mucho más del 64 65 del siglo pasado o sea hace mucho tiempo y bueno lo conocía de Madrid de que nos conocíamos todos la gente de la profesión y era una profesión muy muy transversal yo era hasta actor actor entonces dos películas horrorosas pero dos películas al fin y al cabo pero yo recuerdo que Juan la primera vez que me hice amiguete de él fue porque había un tío de Sevilla Alfonso Eduardo un periodista que hacía entonces yo luego hice cine y todo pero entonces hacía música tenía un programa que se llamaba Explosión 68 algo de eso y este tío nos llevó le dieron el 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 bolo de que organizara la inauguración que llevara gente conocida no éramos muy conocidos todavía pero ya nos invitaban a ir a inauguraciones del hotel Pez Espada en Torremolinos estábamos muy tiesos muy tiesos nosotros estábamos absolutamente total y absolutamente tiesos y claro era un viaje pagado con todo con avión y tal que no habíamos catado mucho todavía los aviones meses y de pronto nos metimos ahí y decía Juan ahora tenemos que ir como señores mire yo yo que estoy ahora mismo tieso podía ser como si fuera el hijo de Rochil y pedía champán por la mañana en el desayuno no, no pero francés don Perignon por favor y luego después de mucho tiempo Juan era compadre de Enrique Morente eran tenían una devoción los dos absolutamente una relación increíble él admiraba a Enrique como cantador sabiendo lo que Enrique era y Enrique lo quería muchísimo también tenía un cariño muy familiar y estas cosas que a Juan le daban de pronto se empecinaba en cosas que eran absolutamente absurdas le gustaba tanto estar con Enrique le gustaba tanto Granada y tuvimos en alguna vez coincidimos en uno de los bautizos de uno de los hijos de Enrique del Quique que ya tenía un cabezón enorme y siete o ocho años cuando lo bautizaron y entonces este hombre es nuestro Juaneca hacía una cosa que era que se empecinó en comprarse una una cueva en Granada decía pero cuando usted es gilipo ya estoy te va a comprar una cueva pero si tú no, no, no es que yo quiero estar en Granada pero tío que dices que me te va a comprar una cueva porque dijo pero Juan pero tú cómo sabes venir a Granada si tú estás siempre rodando estás para arriba para abajo y de pronto tuvo que ser su compadre que le dijo venga Juan si quieres una cueva yo te la presto y así se convenció de no comprarse una cueva porque es que como cuando comprarte un barco si tienes amigos que tienen cuevas ¿para qué te vas a comprar tú una? Juan siempre hay grande bueno por culpa de Juanito hicimos un seminario aquí Ana y yo ingresamos en el partido comunista y fue el comienzo de una aventura feroz a veces a ratos muy peligrosa como decía María Luisa y a veces muy divertida también un día llegaron con el recado que teníamos y podíamos prestar nuestra casa vivíamos fuera de Madrid porque el comité provincial del partido comunista de Madrid quería reunirse con el alcalde de Boloña Italia y seguramente seguramente siempre todo era una posibilidad venía también la vida de Togliatti que no llegó en aquel caso y bueno pues nada pues aquí tenéis las llaves entrar en casa y nosotros nos fuimos a Madrid a perder el tiempo no teníamos nada que hacer en Madrid pero nos fuimos para que ellos estuviesen tranquilos en casa como nos habían dicho que querían estar solos efectivamente llegamos volvimos a las 10 de la noche no había móviles recordáis y regresamos cuando pensábamos ya que habían hablado todo después de 7 horas de reunión y entonces bueno estaban como despidiéndose y tal y el jefe de seguridad del PC se fue con el alcalde de Boloña cerca de casa había un paso a nivel y cerraron la barrera en ese momento y se puso nervioso el jefe de seguridad del Partido Comunista intentó pasar a pesar de que la valla estaba bajada se subió a un terraplén y se quedó ahí el alcalde de Boloña patas por alto y el jefe de seguridad vino dando voces a casa diciendo socorro socorro ayudarme y cuando volvieron a llamar a casa pensábamos que era la policía lógicamente o la guardia civil que eran los habituales de allí y bueno pues esa es una de las tantas aventuras que hemos vivido con Juan por Juanito y a través de Juanito y yo sé que la palabra PC no es está en descrédito en el sentido de que seguramente la gente joven piensa que es un ordenador pero la verdad es que la mejor gente que yo he conocido en mi vida y la más valiosa y también la mayor cantidad de hijos de puta estaban en el PC bueno como veis todo lo que estamos contando es del paleolítico inferior la verdad es que como ha dicho Anita Juan era mi hermano Juan era familia es decir toda mi vida desde hace muchísimos años era un referente si no diario semanal es decir tantas cenas tantas comidas tantas aventuras con Juanito luego Víctor tiene que contar algo de las aceitunas ¿qué te pasó? sí, sí es cierto luego lo cuento luego lo cuento lo ha dicho tu madre o sea no, no todo es cierto no, voy a contar solo una cosa solo voy a contar una cosa del 23F que es también del paleolítico del paleolítico superior íbamos los dos Juanito y yo en su coche sin radio el 23F a Zaragoza a un homenaje a un poeta que se llamaba Ángel Guinda al que yo había musicado y él había recitado sus poemas entonces íbamos los dos tan contentos sin radio llegando a Zaragoza el día del 23F y llegamos allí evidentemente ni Acto ni Ángel Guinda solo muchos tanques por la calle horrorizados nos meten en la casa de una novia del poeta y ahí estamos aterrorizados viendo qué pasa viendo si van a venir nos van a detener y veo que Juanito como dice Bepón organizando siempre siempre organizando entonces le veo con un metro por la ventana de la cocina midiendo midiendo para allá midiendo para acá y le digo Juanito ¿qué estás haciendo? dice porque nos vamos a deslizar por la cuerda de la ropa si vienen tú estás para allá ¿cómo que nos vamos a deslizar? sí, sí, sí porque ya lo he medido todo nos agarramos de la cuerda de la ropa y nos vamos para allá y ya no nos cogen ese es Juanito y ahora Víctor cuéntalo de la aceituna bueno tampoco es tan gracioso muy bien Juanito como como Mercedes y como muchos de los que están aquí a mí me ha criado me criaba sus pechos aunque sea un poco desagradable decirlo y mi padre el de verdad el biológico del certificado es muy templado es un hombre racional aparentemente pero me crió un poco en la cosa de hay que explicar las cosas racionalmente y vivir al lado de Juan era como vivir al lado de una pila muy intensa lo cual lo convertía en una referencia muy extraña porque de repente estabas como leyendo a Politzer y de repente llegaba y dice vámonos a Alcandela entonces todo era muy si has estado en Alcandela bueno la cuestión es que a mí yo no recuerdo por qué pero cuando yo tenía dos o tres años él me contó algo de las aceitunas a mí me gustaban las aceitunas y era tan intenso que a mí no me han vuelto a gustar las aceitunas de una manera muy visceral o sea yo vi una aceituna y creo que da mala suerte o sea hay algo ahí que me trasladó y me trasladó por eso porque pero había un porqué no, no supongo que sí había un porqué pero yo no lo recuerdo yo solo recuerdo era fobia absoluta total era visceral no creo que hubiera ningún porqué no, no tenía que ver era una cosa visceral sí, sí pues eso a través de esa intensidad pues a mí con un niño de tres años funcionó o sea soy uno de los de la religión de Juan sí es que María Luisa lo ha sacado a colación cuando estábamos preparando Emilia para la difonda sucedió lo de la detención y estábamos y nos llamaron corriendo a la productora porque era un domingo para ver si se suspendía o no el rodaje fuimos a Angelino Font yo era la ayudante de dirección de Angelino Font y fuimos a a ver qué hacíamos si se suspendía el rodaje seguíamos a cabo de un rato se comunicó que que salíais que en siete horas ocho horas que al día siguiente todos sabíamos si rodar o no rodar no voy a decir los nombres del productor ni la persona que que estaba de regidor que era bastante bueno facha ya no sé lo que se dice en estos casos pero tenía un teléfono en contacto directo con Willy el Niño y el que os sacó de la cárcel el que intervino en esa historia no sé si os acordáis fue Willy el Niño al día siguiente Angelino le dijo nos dijo el señor Manzano que era el productor ya lo he dicho que había que decir la verdad que no había sido porque lo primero que nos dijo dice vosotros comunistas de mierda no sé qué llamar a Camacho llamar a no sé quién llamar pues nos decían los nombres todos equivocados decíamos ¿qué quieres? que llamemos a la pasionaria a ver si lo saca bueno fue una tarde maldita de domingo que se me ha perdió el Atleti entonces me acuerdo que al día siguiente Juan me preguntaba que al final ¿con quién habéis contactado? y yo decía ¿cómo le digo yo a este? que Willy el Niño ha intervenido para sacarle de la cárcel que ha sido Willy el Niño el que ha llamado que estuvo en la oficina con nosotros tuve el privilegio de no poder matar a Willy el Niño en ese momento pero bueno y me acuerdo de aquella historia y luego bueno de la película que la acabo de recordar porque más cosas no pudieron pasar acordaros de Fernando y esa historia que maravillosa soy maravillosa gracias bueno yo finalmente quiero decir soy uno de los hijos de Juan Diego el primero está ahí el otro está en Londres estudiando que no ha podido venir y lo que quería era agradecer por supuesto a la academia por haber organizado este hermoso acto y a todos los que habéis asistido aquí hoy y a todos los que no están aquí porque sé que de buena tinta que hay mucha gente que le quiere y que le seguirá creyendo muchas gracias por la coordinación por todo lo que habéis hecho para mí bueno voy a decir ya que todo el mundo se sincero y también me sinceraría para mí mi padre no era mi padre al principio no era mi padre mi padre era mi héroe luego fue mi héroe durante muchos años luego fue mi amigo y finalmente ya fue mi padre y bueno como padre la de la película no es verdad o sea es mentira algunas cosas sí vale y la otra cosa que quería decir era que que yo lo que me quedo de mi padre es la la capacidad de vincular diferentes y articular como decías antes organizar articular la sociedad y articularla a través de la cultura o sea la cultura es una forma de articular una conexión que está más allá de lo que es el individuo de lo que es es una forma de estar conectados como los ecosistemas medioambientales pues es un poco así y me quedo con eso con esa idea con ese sentimiento y bueno y con y con la con la energía de continuar haciendo cada uno lo que nos lo que nos toca en este ecosistema que es el de la cultura y el de la sociedad gracias me gustaría decir solamente una cosita y es que yo recuerdo creo que fue Alain Delon cuando murió que le hicieron en Francia un funeral de estado y yo tuve la sensación cuando murió Juan de lo escribí en algún sitio que a mi me daba la sensación de que si hay alguien que se merece un funeral de estado si hay alguien que representa no solo por su aporte cultural sino por su aporte social si hay alguien que conjuga lo que es poner el cuerpo para traer la democracia a este país poner el cuerpo por los derechos sociales y poner el cuerpo por la cultura es Juan y creo que eso se merece un funeral de estado creo que eso se merece un reconocimiento como emblema de una generación y como emblema del tipo de persona esencial que como muy bien decía su hijo puede bueno asociar gente vincular gente para hacer de esto un lugar mejor así que si alguien se merecía para mi es una deuda que tenemos y es una deuda que siempre se suele tener con la cultura en este país haciendo un balance ha merecido la pena que este mundo tuviera una persona como Juan lo quería todo el mundo y lo quiere todo el mundo y bueno desde donde nos esté viendo no se puede creer el recibimiento y la despedida con lo cual pues ese balance ha sido muy positivo que haya estado con todos nosotros y que hayamos vivido esas cenas tan divertidas y tantas risas que hemos echado que tú eras muy pequeño no sé si te enterabas no sé no te enterabas mucho sí, sí, no lo de las aceitunas y lo recuerdo había que echarle había que echarle de una vía forma con lo cual pues yo estoy muy contenta de haber reconocido muy feliz y creo que todos los que lo hemos querido está en el corazón y lo estará para siempre pues creo que llega la hora de recordarle en el bar que también es un sitio importante recordar a la gente lo digo totalmente en serio porque creo que ya que no hay funeral de estado y lo que hay es una ley de cine de la que ya hablaremos otro día lo suyo es tomarnos una caña que me parece que es lo que podemos hacer lo que queremos mucho a Juan y que le vamos a echar de menos fue demasiado muy bien